Bueno, por el manifiesto, no te he entendido los requisitos estos que establecéis y las funciones para hacer que nos muestras como mejor también o lo que se lo ha pedido. Bueno, nosotros lo que entendemos es que la rebaja de 35 a 20 peonadas para acelerar a la reintegrada y al suicidio es un paso favorable para unos pocos de miles de personas, pero es un paso muy insuficiente para la extrema mayoría del campo andaluz. Por lo tanto, nosotros, nuestras verificaciones, lo que pedimos es la eliminación del número de peonadas y un plan de empleo extraordinario para las zonas más afectadas. Y en ese sentido, bueno, desde Izquierda Unida en Córdoba pedimos que la reintegración es de 10 meses para los menores de 52 años y de 12 meses para los mayores de izquierda. La situación en la que vive el campo es una situación dramática, muy compleja y muy difícil. Y en los próximos meses, bueno, pues la situación es una parte importante del campo andaluz y de la comarca, esta era de la provincia de Córdoba, va a vivir una situación difícil. Yo creo que es importante que el gobierno tome, tenga sensibilidad con este problema porque desde luego es un problema muy grave. Ya llevamos mucho tiempo habitando y reivindicando y, bueno, lo que esperamos es que con esta lucha y este trabajo al final, pues tengamos la oportunidad de que el gobierno nos escuche y al final se cumpla las expectativas para las filas de trabajadores y de trabajadoras en este proyecto. Sí, vamos a seguir aquí, hoy han estado aquí en torno a las mil personas, mil doscientas, mil doscientas, mil doscientas aproximadamente. Y lo que, bueno, vamos a seguir haciendo, claro, y vamos a seguir inventando porque, evidentemente, como he dicho, tengo el presentimiento de que el gobierno no nos va a utilizar, o sea, un presentimiento que tenemos normalmente de Izquierda Unida cuando está gobernando el Partido Popular y en este sentido, bueno, pues, algo más inventario. Y es que, además, es el plan que está generando un periodo, ¿no? ¿Qué tipo de pensión o no? ¿Qué tipo de pensión o no? Bueno, un plan extraordinario nosotros siempre apostando por los públicos, es decir, tenemos la calidad, tenemos la educación y tenemos un factor importante que es la medicina, el medio ambiente y la agricultura, pues, desde cuáles miles de cosas que se pueden hacer en la comarca de Ataluza y la comarca de la provincia de Córdoba, bueno, pues, generar empleo en torno al medio ambiente, en torno a la agricultura, es bien sencillo, ¿no? Entonces, hay muchos alistamientos de Izquierda Unida que han ejecutado, donde está gobernando la oposición, un plan de empleo verde, conservación de montes, conservación de muchas zonas rurales, y en ese sentido, pues, fíjate que ahí tenemos campus, que es nunca mejor dicho, para ponernos a trabajar, ¿vale? Gracias, gracias. ¡Se rompera! ¡Se rompera nada! ¡Rucha Obeda! ¡Rucha Obeda! ¡Rucha Obeda! ¡Se rompera! ¡Se siente! ¡Se rompera! ¡Se siente! ¡La entienda está presente! ¡Se siente! ¡En la otra se siente! ¡En la otra se siente!